Buenas noches, baricones. Ay, Dios mío, Dios mío. Dios mío, que estoy en Tenerife. Buenas noches. Estoy en Tenerife, ¿dónde coño estoy? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Soy de Tenerife, a la de una. Buenas noches. Ay, baricones, soy soso. Y soy de Las Palmas, no me lo creo. Buenas, buenas. Ay, bariquita, bariquita. ¿Cuántos bariconas hay aquí? Ay, niña, ¿quién eres tú? Con esa cabeza. ¿Quién eres? ¿Cucupanda? La madre que te parió. ¿Quién eres? Cucupanda no es, maricón. Ay, ¿quién coño? Ya sé quién es, chiquilla. Ya sé quién es. Es Canary World Buffet. Chica, si estás tan buena, tan buena, y tan buena como la que vio que pones, maricón, te como. Vámonos, chica. Habéis aplaudo para la burga. ¡Los mariquitos! ¡Fuerte el aplauso! Vente para acá, camaricón. Ay, que deje mi sombrero. Estoy perdiendo las esperanzas. Hola. Aquí, chica, aquí. Sácame. ¡Sácame! Ay, qué rica. Mírala. Mirá el Cucupanda. Mirá el de Canary World, maricón. Vamos para adentro, que te voy a hacer al potaje de berro, que es el nuevo plato de la Canary World. ¡Es aplauso para los maricones! ¡Es aplauso para los maricones! Bueno, hoy en el año, mariquitos. Hola. Y venimos aquí a cantar. ¿Podéis poner la luz? Las burgas de aquí. Y para cada igualdad, en las burgas. Muchas gracias. Por todos ustedes, los mariquitos. ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!